David Ravelo Crespo, miembro del Comité Distrital de Paro de Barranca Bermeja, se ha referido para enlace de noticias sobre la convocatoria de una asamblea popular para el próximo martes 20 de julio. Estamos invitando a una gran asamblea popular representativa en el Parque Camilo Torres el próximo martes 20 de julio a las 4 de la tarde. Desde luego que guardando todas las medidas de bioseguridad, allí vamos a examinar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y también el informe de las organizaciones internacionales que han visitado a Colombia y a la región frente al tema de la violación de los derechos humanos en el marco de la protesta social y el paro nacional. Allí vamos a acordar una serie de actividades para seguir defendiendo los intereses de los pobladores y pobladoras, no solamente de la región sino del país. Todos y todas cordialmente invitados. Esta asamblea popular tendrá como escenario el Parque Camilo Torres Restrepo.